a través del presupuesto de Vialidad Nacional, bueno, realmente... Y parecía que, bueno, ya teníamos el proyecto y parecía que el año que viene íbamos a ejecutar la obra y se volvía a caer. Volvíamos a caer en una postergación porque había otro paso internacional que se había priorizado y, bueno, siempre cuando volvíamos de Buenos Aires los fines de año, me acuerdo, volvíamos con ese sabor amargo de no poder anunciar obras como esta. Más allá de todo el proceso de integración, es ver cuando hemos tenido reuniones con el Intendente y su equipo de trabajo, la cantidad de proyectos productivos que se están desarrollando a lo largo de la Ruta 259. Faltaba ese empujón final de decir, bueno, tenemos el proyecto, tenemos los fondos para ejecutarlo y vamos a avanzarlo. Así que, bueno, también lo compartió, lo quiso compartir el señor Intendente con el alcalde de Futaleufu, donde le dimos estas buenas nuevas. Cada paso que vamos dando lo vamos a ir compartiendo con las autoridades municipales y con todos los vecinos de la Ruta 259. Julio, contanos un poco cómo se financia esto para conocer un poco la viabilidad del proyecto finalmente. Acá había un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que el Banco Interamericano financia varias obras a todos los países, a todos los países socios del banco. Entre ellos estaban los pasos internacionales, que es el paso de Hama, el mismo Cristo Redentor. Y estos pasos que estaban más al sur, lo único que hacíamos era ponerlos dentro de obras del Tesoro Nacional y, bueno, a medida que se iban haciendo los recortes, no se podían hacer. Ahora, ya el acuerdo con el Banco Interamericano incluye para el año 21, 22 y 23, las obras de los pasos internacionales, donde nos toman a Chubut, el paso por Futaleupú, ya tiene orden ejecutiva, fondos asegurados para el año 21, 22 y 23. Así que, bueno, estamos... Depende de nosotros, de Vida Nacional, la velocidad que le podamos dar a todo esto para que lo antes posible se le hiciste y lo antes posible se esté ejecutando la obra. ¿Implica alguna fecha probable de inicio de trabajos? En su momento lo vamos a dar a conocer, o sea, seguro que va a ser en el año 21. Intentaremos que esto suceda en el primer semestre del año 21. Gracias. 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 Gracias.